Bienvenidos. Mi nombre es Paloma Alvarado, Presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Richardson. La Cámara de Comercio de Richardson es un extraordinario recurso para ayudar a su negocio a obtener más ventas a través de referencias e incrementar su visibilidad. Los miembros pueden participar en almuerzos, juntas del club de empresarios, talleres y oportunidades para conocer a otros miembros durante juntas sociales. También contamos con una aplicación que puede usted obtener en su teléfono para mantenerse al día con diferentes eventos. La Cámara también participa en Radio FBD, donde tenemos shows todas las semanas. Estos shows son escuchados a nivel local e internacional y como parte de su membresía, usted tendrá la oportunidad de participar en estos programas. Si usted no es miembro de la Cámara, lo invito a que lo haga, ya que podrá disfrutar de todos estos beneficios. No existe ninguna otra Cámara como esta en los Estados Unidos, pues está compuesta de 17 ciudades en los condados de Dallas, Collin, Denton y Arlington y 12 países en Latinoamérica. Piense grande y alcance su meta. El éxito de su negocio es nuestra meta. Muchas gracias.